¡Feliz semana! Apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-60 para este martes 2 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane con nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Y muy atentos ganadores, Dorado, mañana su número 6-9-6-6. Verifiquemos. 6-9-6-6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerden que el chance legal lo juegan Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!